La muerte súbita es la que se produce en una persona sin síntomas previos. Generalmente se debe a la presencia de una cardiopatía severa y son secundarias a arritmias ventriculares, esto es, a taquicardias ventriculares que condicionan que el corazón se contraiga muy rápidamente. Estas arritmias ventriculares tienen que ser tratadas de forma rápida si queremos recuperar al paciente. Hay muertes súbitas que están relacionadas, por ejemplo, con un infarto agudo de miocardio y que es muy difícil preverlas, pero hay otras muertes súbitas que aparecen en pacientes que han tenido un infarto de miocardio hace tiempo o que tienen una cardiopatía estructural conocida como puede ser una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, problemas estructurales del corazón. La importancia de los pacientes que tienen una cardiopatía conocida previa es que nosotros podemos prever de alguna forma el riesgo que tienen de presentar una muerte súbita y por tanto prevenirla.